Ustedes saben cómo yo me tomo en serio. Es por eso que quise poner a prueba el nuevo dry shampoo de Bumble & Bumble Prata Powder Líquido. Por eso invité a alguien que me va a hacer sudar en forma. Hola Tamara, ¿cómo estás? Hola Romina, muy bien, gracias. Estoy muy nerviosa, la verdad. Te lo tengo que confesar, ayer no pude dormir entre la emoción, los nervios, porque sé que me vas a poner una rutina súper machina. Dura. Sí, pero pues yo lo pedí, entonces me hago responsable. Me encantaría que nos empezaras a platicar, ¿qué hace una pentatleta? Una pentatleta es alguien que hace cinco deportes, el primero es natación, esgrima, equitación, tiro con pistola y carrera. Ah, nada más, así cinco y ya. Sí, y ya. ¿Y cuántas horas entrenas al día? Siete u ocho horas. ¿A qué hora empieza tu entrenamiento? A las seis y media y acabo como hasta las nueve, claro, con pausas. Ah, o sea, ¿no seguido? Sí, 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 no seguido. Sí, sí, yo he hecho ocho horas de ejercicio, pero creo que como en dos meses, o sea, más o menos. Bueno, ahorita vas a sudar todo lo que no has sudado en todo ese tiempo. Sí, pero como un entrenamiento elige, o sea, obviamente sí hago ejercicio y todo, pero unos treinta y cinco minutitos. No, no, una sesión de hora y media. No, 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 no. Para que sudemos. No, unos, bueno, veinticinco. Veintiocho. Veintiocho minutos, ya está. Venga, estoy lista. Bueno, vamos. Ok. Vamos a hacer una rutina de veinte repeticiones cada ejercicio, son tres ejercicios. Ok. Entonces hay que agarrar una de estas. No, este, el más, el más chiquito. Ok. Estoy lista. Ok. ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Aquí? Aquí. Ok. Bueno, el primer ejercicio. Ajá. Ese. Y lo agarras acá. ¿Puedo no hacer ese giro? O sea. Es que te puedes pegar en las muñecas. También puedo romperme un pie, entonces. Bueno, sí, tienes razón. Puedo hacerlo así y así. Ese es, ándale, exacto. Ándale. El tuyo es como para profesionales, el mío es para gente que le gusta hacer ejercicio, pero no es profesional. Va. Entonces. Son veinte de esos. Ok. Venga. Y el segundo son así. Veinte. Para pompa. Ajá, pompa. Y el tercero son puros saltitos, así. Ahorita vamos a hacer pura pierna, con eso vamos a sudar lo que quieres sudar. Ok. Va. ¿Lista? Pues la verdad es que sí me dolió un poquito todo el corazón. Y eso que no fue mucho tiempo, pero sí estuvo bueno el workout. Hicimos una gran rutina. Sí, la verdad sí. Oye, ¿hay algún otro deporte que te gustaría intentar aparte de los que ya haces? Me gustaría, siempre me gustaría hacer lucha, siempre me gustaría hacer lucha olímpica. ¿Y yo lucha libre? Sí, no, esa no, olímpica. ¿Y cómo es la lucha olímpica? Pues como la libre, pero con más reglas. Pero sin máscaras. Sin máscaras. Ok. ¿Qué te ha dejado el ejercicio a nivel personal? A nivel personal me ha enseñado mucho a conocer mi cuerpo y saber que realmente no hay límites para las cosas que quieres alcanzar. Hay veces que acabo un entrenamiento, una competencia y pienso que fue imposible hacerlo y lo haces y puedes más. ¿Y qué consejo le darías a todas aquellas que nos están viendo que no les gusta hacer ejercicio y que son bien flojitas? Les diría que tan solo hacer ejercicio te va a hacer una persona más saludable y hasta te vas a ver más joven. Y vas a ser más feliz, es lo que yo siempre les digo. Te hace más feliz, como que te levantas con mejor ánimo y cuando terminas de hacer ejercicio te sientes muy orgullosa de lo que lograste. O sea, aunque lo hayas hecho con flojera, que soy yo la mayor de las veces, yo creo que no ha habido una vez en mi vida que me haya levantado como, ¡yay! Voy a hacer ejercicio, siempre me da flojera, la verdad. Pero ya que estoy ahí, la paso bien, lo disfruto y cuando salgo de ahí, me lo aplaudo. Ajá, sí, tienes algo como satisfacción. Sí. Sí, porque segregas un montón de hormonas cuando haces ejercicio. ¿Qué es lo que más te da orgullo de lo que has logrado? Ay, cuando represento a mi país en alguna competencia internacional y ganas. Se siente bien padre. ¿No te dan así, se te pone la piel chinita cuando escuchas el himno? Sí, no, sí, hasta me dan ganas de llorar. No, yo soy súper sentimental, me dan ganas de llorar. ¿Y has llorado? Sí. ¿Y has llorado porque has ganado y porque has perdido? Sí, por las dos. ¿Cómo aprendes del fracaso? Siendo que yo no podría. Si ganara, obviamente es como, huevos, soy una chingona, pero si sales y perdiste, recuperarte de eso, ¿te recuperas pronto? No, por ejemplo, lo más duro para mí fue en Juegos Olímpicos en Londres, me caí del caballo y ya no acabé la competencia. Me preparé cuatro años para esa competencia y en menos de cinco segundos lo perdí todo. Y me costó un buen regresar, pero cuando regresé ya era de las mejores en equitación. Entonces tienes que tomar esos fracasos para levantarte, porque si no te levantas siempre te va a quedar como esa espinita. Y literal, te caíste del caballo y volviste a subir. Oye, pues vamos a aplicarnos el nuevo dry shampoo de Bombo & Bombo que dicen que es una maravilla. Y como yo confío ciegamente en lo que hace Bombo & Bombo, siento que te va a encantar. Te va a cambiar la vida. Tú hazme caso, ven, vamos. ¿Cada cuánto te lavas el pelo? Como unas dos veces al día. No. Sí, acabo de ganar por el sudor. Ok, no. Te voy a cambiar la vida en este momento. ¿Has escuchado hablar del dry shampoo? Sí. Ok. El dry shampoo lo que hace es que te quita la grasa y esos días donde tienes el pelo sucio, o sea, nada más lo aplicas en raíces o donde veas que hay un poquito de sudor, inmediatamente se absorbe y puedes volverlo a peinar. Pero este, que es el nuevo Preta Powder, que es post-workout, o sea, para las que hacemos siete horas de ejercicio como yo y como tú, ahora lo puedes aplicar en pelo húmedo o mojado. A ver. Mira, te voy a explicar cómo. Lo más importante de este es que tiene un extracto de bambú blanco que va a absorber y te va a hidratar el pelo. Entonces lo aplicas en la raíz. Ok. Y entonces, y ya. ¿Qué tal cómo huele? Mira que huele delicioso. Y lo que puedes hacer es dejártelo así, tal cual, el pelo, y esperar que con el aire se acomode, o puedes usar la secadora. Ahorita voy yo a usar la secadora. Wow. Se queda bien padre. ¿Qué tal? La verdad que sí está buenísimo. En mi mente, sí. Nunca la había usado. ¿No? No. ¿Ni el otro spray shampoo? No, nada, nada, nada. No, es lo máximo. Bambú a Bambú tiene, la verdad es que los mejores productos para peinarte, porque sí te hacen el paro en cada ocasión. No. No. No.